La pandemia nos hizo cambiar drásticamente la forma en la que estábamos acostumbrados a enseñar. De las aulas pasamos a las clases virtuales y a ver a nuestros estudiantes y colegas a través de pantallas. Ha sido un proceso largo. Sin embargo, los académicos de la Facultad de Economía y Negocios estamos trabajando e innovando constantemente para cumplir nuestros compromisos con los estudiantes, entorno y comunidad. Te esperamos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, la mejor universidad estatal de regiones y una de las mejores de Chile. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca ha implementado tres salas híbridas con el objetivo de dar continuidad a la formación de nuestros estudiantes de pregrado, de formación continua y de posgrado. La Facultad de Economía y Negocios está comprometida con su objetivo de entregar la mejor calidad de la enseñanza para nuestros estudiantes, cumpliendo con el plan de retorno establecido por la universidad. Debemos seguir cuidándonos para poder volver a encontrarnos. Gracias. Gracias.